A continuación, bueno, mira, tenemos a la superestrella de la imagen cardiovascular en Venezuela desde hace muchos años, que la doctora Josefina Feijó, a Josefina medio país le ha estado enviando estudios para ecos con dobutamina, ecos de ejercicio, de viabilidad, ya no sé cuál está utilizando, si ya está utilizando ahorita, por cierto, viabilidad o no, a partir de los estudios. Pero esta es una superestrella de la interpretación ecocardiográfica y ahora se ha convertido en una estrella, además del manejo de esta situación tan compleja que es la hipertensión pulmonar, su tratamiento y su evaluación. Así que es un verdadero honor que Josefina esté con nosotros aquí hoy para presentar esta data. Josefina. Adelante. Adelante. Randomizado, prospectivo, multicéntrico, doble ciego, con un seguimiento de 16 semanas. El criterio de inclusión eran pacientes con hipertensión arterial pulmonar del grupo 1 en clase funcional 2 o 3 de la OMS, sin tratamiento o con tratamiento estable por más de 3 meses, si bien sea con el antagonista del receptor de la OMS, sin tratamiento o con el inhibidor de la fofodiesterasa 5. Este, el objetivo primario se midió a través de los cambios en la resistencia vascular pulmonar al inicio y a las 16 semanas del tratamiento. Objetivos secundarios o cambios en la caminata de los 6 minutos, cambios en la puntuación del eco de calidad de vida en pacientes con hipertensión pulmonar, como es el PAC-SIMPAT, y la ausencia de empeoramiento de la clase funcional. Este estudio tenía tres brazos, los de monoterapia de cada uno de los productos, masitentan 10 miligramos o tadalafil 10, 40 miligramos como monoterapia, o la combinación de ellos dos en una sola tableta. Y había dos grupos de pacientes, los que nunca habían recibido, siempre se les comenzó el tratamiento con monoterapia, y durante un mes, y luego se pasó a la terapia combinada. El punto primario dio estadísticamente significativo, ya que hubo una reducción de la resistencia vascular pulmonar importante a predominio de la combinación. Un 29% más de reducción cuando se comparaba con el masitentan solo, y un 28% más de reducción cuando se comparaba solo con el tadalafil. En cuanto al punto primario, que es la prueba de la caminata de los 6 minutos, no fue estadísticamente significativo, a pesar de que había una tendencia a la mejoría en la caminata. Solo que no alcanzó, pues, cifras estadísticas significativas. Entonces, esta combinación, que ya cada uno de los productos conocidos de forma de monoterapia, cuando se combinan a dosis fija en una sola tableta, condujo a una significativa mejoría en la resistencia vascular pulmonar en comparación con la monoterapia sola. Había una tendencia a la mejoría clínicamente relevante en la prueba de los 6 minutos, la caminata de los 6 minutos. Sin embargo, no fue estadísticamente significativo, fue bien tolerado y consistente con el perfil de seguridad de cada uno de sus componentes, siendo la anemia, la potención, los efectos secundarios más relevantes en este producto. La conclusión de este estudio es que la terapia combinada en una sola tableta, como terapia inicial, cumple con los lineamientos y las directrices de las guías sobre tratamiento de la hipertensión pulmonar, de manera combinada, pudiéndolas iniciar de manera, o indicar de manera conjunta, o sea, como una combinación dual en una tableta. El estudio STELA nos informó sobre el SOTA-TERCEP, una combinación con la terapia convencional para el tratamiento de hipertensión arterial pulmonar, también un estudio fase 3, prospectivo, randomizado, doble ciego, raseo controlado, paralelo. Recuerden que la hipertensión pulmonar se caracteriza por una hiperproliferación de las células de la pared vascular, debido a un desbalance entre las señales antiproliferativas, cuyo mediador es el BMPR2, y las señales proproliferativas, el cual el mediador es la activina fundamentalmente. Este SOTA-TERCEP no pertenece a ninguno de los grupos conocidos en el tratamiento de la hipertensión pulmonar, es un tratamiento nuevo, es una proteína de fusión que inhibe la vía de señalización de la actina, con lo cual impide el remodelado adverso del vaso. Los pacientes incluidos en el estudio, todos fueron pacientes mayores de 18 años, con hipertensión arterial pulmonar también del grupo 1, en clase funcional 2 o 3, con una resistencia vascular pulmonar mayor de 40 unidades BUP, la presión en cuña pulmonar mayor igual a 15 milímetros de mercurio, la prueba de los 7 minutos entre 150 y 500 metros, y todos los pacientes ya tenían tratamiento con terapias convencionales para hipertensión pulmonar. El objetivo primario se estudió a través de la diferencia en la distancia de la prueba de los 6 metros, perdón, de los 6 minutos, en la semana 24 con respecto al vaso. Los efectos secundarios fueron estudiados básicamente para ver la mejoría clínica multicomponente, y es por eso que se estudió el aumento mayor a 30 metros en la caminata de los 6 minutos, la reducción del PRO-BNP más del 30%, o mantener y conseguir que se mantuviera por debajo de 300 picogramos por mililitro, la mejoría en la clase funcional, o mantenerla en clase funcional 2, mantener el valor de resistencia vascular periférica o los marcadores biológicos. El tiempo de fallecimiento, se midió el tiempo de fallecimiento o de primer evento clínico de empeoramiento con este fármaco. Y dos escalas, una del riesgo de muerte, que es para enfermedad de hipertensión pulmonar, y el otro eran los, el score para calidad de vida, que es el PAC-SIMPAC, tres dominios. Hay que tomar en cuenta que estos pacientes eran muy enfermos, la edad media es 79 años, 79% eran mujeres, lógicamente porque la prevenencia es muchísimo más alta en mujeres. El tiempo medio desde el diagnóstico de hipertensión pulmonar aproximadamente era casi 9 años, o sea, el paciente ya era mucho tiempo enfermo. La distancia basal de la prueba de los 6 minutos, el promedio era en 400 metros, el PRO-BNP promedio fue 1,121 picogramos por mililitro, la resistencia vascular pulmonar 760 unidades bu. La presión sistólica pulmonar media 53 milímetros de mercurio, todos ellos tenían tratamiento, un 40% composta ciclina, solo un 40% recibió monoterapia, 35% tenía terapia doble, y un 65% ya tenía una terapia triple para hipertensión pulmonar. El diseño del estudio es bien sencillo, un brazo de placebo y un brazo de fármaco, el placebo recibió placebo sucutáneo cada tres semanas, un total de 160 pacientes, y el grupo del fármaco, el Sotasterseps, se iniciaba con 0.3 miligramos por kilogramo, se iba aumentando la dosis hasta 0.7 miligramos por kilogramo cada tres semanas, y se incluyeron 163 pacientes. El punto primario fue estadísticamente significativo, hubo un aumento en la distancia recorrida los 6 minutos, de 40 metros aproximadamente. En cuanto a los puntos secundarios, de los nueve puntos secundarios que se midieron, ocho fueron estadísticamente significativos, lo único que no dio fue el brazo del PAC-SIMPAC, que tiene que ver con la parte cognitiva y emocional del paciente. En cuanto a la aparición de eventos con el Sotasterseps, vemos que a las 24 semanas presentaron un evento de empeoramiento o fallecieron 42 pacientes, es decir, 26.3% en los pacientes del grupo placebo, y 9, 5.5% del paciente en el grupo del Sotasterseps. El estudio después de las 24 semanas se hizo una extensión, ya que muchos pacientes que eran candidatos, que no habían presentado efectos secundarios significativos con el placebo, se pasaron al grupo del Sotasterseps, y se continuó en la semana. En conclusión, el Sotasterseps mejoró la caminata de los 6 minutos, en pacientes con hipertensión arterial pulmonar, clase funcional 2 y 3. Se cumplieron los objetivos secundarios, 8 de 9, con lo cual se verifica que con este fármaco hay una mejoría clínica multicomponente. Redujo el riesgo de muerte y de eventos de empeoramiento clínico no fatal en un 84% versus el placebo. El Sotasterseps fue generalmente bien tolerado, aunque presentó eventos adversos más frecuentes que los del grupo placebo. Los eventos básicamente eran hemorragias menores, telangiectasias, mareos, aumento de los niveles de hemoglobina, trombocitopenia y aumento de la presión arterial. Estos resultados establecen la utilidad clínica del Sotasterseps como un nuevo tratamiento para la hipertensión pulmonar administrado en combinación con terapias ya aprobadas para la hipertensión pulmonar. Gracias. Muy bien. Ahí tienes, pues. Este es verdad que es un tanto un mundo desconocido. Así que yo creo que este es uno de los escenarios que a mí más me da miedo. Nosotros nos llaman para hacer la evaluación y la confirmación de hipertensión arterial pulmonar en hemodinamia y la verdad que yo trato de huirle a estos pacientes porque siento que son pacientes que no tienen opciones, que no tienen oportunidades. Es como si simplemente yo se lo diagnostico para decirle que está condenada a muerte, sobre todo cuando son unos pacientes jóvenes de hipertensión arterial tipo 1. O sea que conseguir opción, aparentemente este último Sotasterseps, aunque me llamó la atención que la edad de los pacientes era 79 años, el edad promedio, perdón, es primero en su clase y aparentemente mostró muy significativos resultados porque interviene un mecanismo que aparentemente es muy relevante en hipertensión pulmonar, que es la proliferación celular. La disminuye, produce necrosis, disminuye apoptosis y además parece que reabre canales de circulación pulmonar. O sea que pareciera una tremenda promesa en este escenario, pero aquí la experta es Josefina, que quería que me contara de su visión, como que la hipertensión pulmonar realmente es como una caja negra difícil de abordar para los cardiólogos. Sí, realmente la verdad que este estudio es satisfactorio en el sentido de que todo lo que se puede hacer por mejorarle la calidad de vida a este paciente, y mucho más la mortalidad, pero la calidad de vida es bienvenida. Otra cosa muy importante que tiene esta droga, que es subcutánea, o sea, los tratamientos para hipertensión pulmonar son terribles, acuérdense que son o escaladores, o tienen que estar... Discusión continua. Discusión continua, no sé qué. Esto es un paciente, esto es un medicamento que se coloca cada tres semanas subcutánea y pareciera, pues que desde el punto de vista de calidad de vida, ya pensando solamente en eso, es mejor que los otros fármacos. Nunca solo, siempre es una, como todas las cosas que salen por primera vez, siempre en los pacientes que están más enfermos, se coloca, pero ha dado buenos resultados con mayores efectos secundarios que el placebo, o sea, no es que tampoco es una maravilla, sí, pero evidentemente mejora la parte de la mortalidad de estos pacientes. Sin embargo, fíjense la estadística que yo les presenté ahí, o sea, que se mueran en 24 semanas, 26 pacientes. Es asombroso. Es asombroso, no. Es una enfermedad lamentable. Uno trata de huir, uno trata de que no le toque. De que no le toque, de que no le toque manejarla. Exacto, pero ya como paciente ni te cuento, pero como médico es un problemón. Claro, exacto, como médico, porque tienes tan poco, yo siento que tengo tan poco que ofrecer, y que su pronóstico es tan ominoso, que cualquier intervención que nos sugieran que puede mejorar estos pacientes, sobre todo cuando son particularmente jóvenes, es muy triste porque su expectativa de vida quizás sea dos o tres años, y hay que hacer algún tipo de intervención, y esto parece una noticia maravillosa, me parece a mí. Entiendo que los efectos colaterales son un poquito más de espectáceo, un poquito más de gigiborragio, pero nada dramático. O sea, yo me pongo unas cositas aquí contra el dividir un poquito más. Nada. De hecho, la calidad de vida, los test de calidad de vida, todos mejoraron, bueno, excepto lo que tenía que ver con la parte cognitiva y emocional, tristemente, creo que son pacientes de por sí muy deprimidos, sin ninguna duda. Oye, lo otro que con la tendencia actual, JJ y Josefina, vamos a tener que guardar de todas maneras algo de tejido subcutáneo abdominal y tal, porque todos los tratamientos van a ser inyecciones subcutáneas de algún tipo, para lípido, para hipertensión, para bajar de peso, etcétera, para todo. Ahora, Josefina, ya para cerrar, ¿cuál es tu opinión acerca de cuál es el papel del cardiólogo en el manejo de estos pacientes con hipertensión fulmoral? O sea, ¿qué es lo que podemos colaborar nosotros? Bueno, generalmente, sobre todo este tipo de hipertensión arterial del grupo 1, son pacientes referidos que generalmente lo vemos en el área de laboratorio, pero yo creo que un papel muy importante de nosotros es el acercamiento al diagnóstico. ¿Ok? Acuérdense que es de probabilidad el ecocardiograma no da diagnóstico de hipertensión pulmonar, como muy bien lo dijo ya José Miguel, eso es un diagnóstico con cateterismo derecho, presión media de la arteria pulmonar mayor de 25 milímetros de mercurio, eso está bien establecido en todos lados. Y nosotros lo que vamos a hacer es un acercamiento en probabilidad baja, mediana o alta, de acuerdo a la repercusión que tenga esa hipertensión, que básicamente la estudiamos en cuanto a la dilatación y al colapso de la vena cava inferior, junto, por supuesto, con el gradiente espontáneo que nos dé la válvula tricuspida, de insuficiencia tricuspida. Por otro lado, estos pacientes, si nosotros hablamos de nuestros pacientes del grupo 2, realmente que hagan una hipertensión tan severa es excepcional, y generalmente sabemos que es secundaria y la causa, el tratamiento es la causa primaria y ahí vamos a estar siempre. El problema de nosotros es cuando la hipertensión no nos pertenece, entre comillas, que igualito tenemos que estar cerca porque todos estos pacientes terminan en insuficiencia cardíaca. De hecho, está siempre metida en la sección de insuficiencia cardíaca de cualquier sociedad que entremos, está dentro de la insuficiencia cardíaca. Habría que esperar trabajo por cardiólogos, estos trabajos todos son hechos por neumonólogos, trabajos serios de nosotros ocupándonos de este tipo de pacientes, cómo les va con la insuficiencia cardíaca, que ni se nombra con el tratamiento de insuficiencia cardíaca en estos pacientes, no se nombra. Se nombra solamente el tratamiento directo hacia la hipertensión pulmonar. Entonces yo creo que nosotros sí tenemos un papel muy importante, que no es que no desprendernos del paciente, hacerle seguimiento, evaluar la parte cardíaca cuando ya todos tienen dilatación de cavidades derechas, todos están en insuficiencia cardíaca derecha, y no debemos pues abandonarlo, sino continuar. Y el seguimiento de la presión sistólica pulmonar también se puede hacer por eco, siempre y cuando no tengamos una discordancia entre la clínica y lo que nos dice el ecocardiograma. No le vamos a estar haciendo un cateteísmo derecho cada rato al paciente, ¿no? Pero yo creo que el cardiólogo no puede abandonar la hipertensión pulmonar. Es un campo que nosotros tenemos que tener cerquita, cerquita. Esto pasó con la parte vascular también, José. Antes la parte vascular era completamente ajena a nosotros, la hemos ido rescatando poco a poco. Yo creo que en hipertensión pulmonar nos toca acercarnos y estar presente con todo lo doloroso que puede hacer. Es fundamental porque además nosotros tenemos una herramienta tremendamente práctica que es la ecocardiografía. Tenemos que refinar cómo precozmente detectar cambios en la función del ventrículo derecho, que aparentemente es una de las cosas más difíciles porque, bueno, yo que soy un salvaje, básicamente lo que pregunto es por el TAPSE, pero hay muchas otras formas de evaluar la contracción circunferencial del ventrículo derecho, de ver la enlongación de sus cavidades con anticipación antes de que el desastre esté instalado. Y creo que el ecocardiograma es una magnífica forma de seguirlo. Sí, así es. Si estás haciendo intervenciones terapéuticas, no vas a hacer cateterismo derecho cada vez que haces para saber qué tiene el paciente. El problema de esto, José, el problema de esto fue que cuando empezamos a hacer ecocardiografía y a diagnosticar hipertensión pulmonar con eco, hubo una manifestación a nivel de los pacientes, resulta que se estaban agotando, pasa un poquito lo que está pasando con las drogas, está para desgazar. Se estaban agotando todos los tratamientos porque pacientes con cosas mínimas que no eran hipertensión pulmonar para nada, estaban siendo incorrecta otra vez. Entonces el ecocardiograma quedó descartado y hay que irse a lo seguro que es hacer un cateterismo derecho. Muy bien. Bueno, excelente. Estamos en tiempo, Joséfina. Gracias.